En mayo de 2016, en distintas inspectorías a nivel nacional, solicitamos nuestro derecho en cuanto al reenganche a nuestro puesto de trabajo porque la empresa, Red Abastro y Centenario, violentó el ordenamiento jurídico al aplicar un despido masivo porque supuestamente hubo una orden de reestructuración del Presidente de la República cuya Gaceta Oficial en ningún momento establece que se despedían a todos los trabajadores y trabajadoras. Desde ese momento hemos realizado una cruzada en cuanto a distintas instituciones denunciando el caso de la desatención del Ministerio del Trabajo que está para velar por el cumplimiento de la ley en cuanto a las y los trabajadores. Es triste y lamentable que el Presidente Maduro en una cadena nacional dijo claramente cuando se pronunció sobre el caso de Abastro y Centenario que no iban a despedir a las y los trabajadores. Y tristemente vemos como un gran número, aproximadamente 7.000 trabajadores han salido a Abastro y Centenario, independientemente de que tuviesen enfermedades bucopocionales, hijos de alguna discapacidad, trabajadores con distintos fueros. Y entonces durante este proceso hay un grupo de trabajadores que aún no mantenemos solicitando nuestro derecho al reenganche. La última reunión se dio la semana pasada, el día miércoles, con la representación de la empresa y una representación del Ministerio del Trabajo. La empresa en ningún momento ha reconocido este derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras y por el contrario ellos niegan, se niegan a recibir a los compañeros que tienen providencia administrativa bien luchada porque según la vocera del Ministerio del Trabajo es que las providencias administrativas que salgan en lo adelante van a salir sin lugar, violentando la ley y violentando el derecho que tienen las y los trabajadores a su restitución. En febrero del 2018 el presidente Maduro dijo acá en el Teatro Cantaclaro del Partido Comunista de Venezuela cuando se hizo el acuerdo que se iban a restituir los derechos de los trabajadores de abasto bicentenario y los demás trabajadores y trabajadoras que estuviesen en situación similar. Lamentablemente el presidente obrerista, un gobierno obrerista, no tiene consonancia con el Ministerio del Trabajo. Analizamos esto que no hay consonancia con el Ministerio del Trabajo porque una cosa es lo que dice el presidente en cadena nacional es un hecho público y notorio y otra cosa es que acciona donde es el Ministerio del Trabajo. Es preocupante. Eso en lugar de contribuir a fortalecer el proceso, a crear un ambiente, digamos, de tranquilidad en el seno de la familia, de las y los trabajadores, ha contribuido a lo contrario. Son acciones regresivas que afectan el proceso, que afectan a la familia, de las y los trabajadores. En este sentido, nosotros intamos al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo a que cumpla con lo que está establecido en ley y le haga caso al presidente Maduro, dos actos públicos y notorios. Y se le dé a los trabajadores y los trabajadores, no que se cumpla con la ley y se han reenganchado a los trabajadores y trabajadoras a su puesto de trabajo. La empresa y el Ministerio de Alimentación deben darle cabida. Ellos verán dónde colocan a los trabajadores. Pero nosotros no vamos a declinar y llegaremos hasta la última instancia.